Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. La Semana Santa que pronto estaremos viviendo es una pausa para nuestra oración. Qué bueno que algunos de ustedes puedan descansar del trabajo o disfrutar de algún descanso, cambiando de clima, saliendo del pueblo donde viven. Pero lo fundamental no es eso, ni tomar vacaciones. Lo esencial es conocer y amar a Dios. Lo básico en la vida es encontrarse con Jesucristo, es recibir al Espíritu Santo, es superar el pecado, es ser cubiertos por la misericordia de Dios. Lo realmente importante en la existencia es sembrar en el alma, como si fuera una semilla, el llamado de Dios que nos invita a vivir con Él para siempre en el cielo. A eso estamos invitados. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.